¡Jefe! ¡Ahí! ¡Ahí están! Venga, venga, ¿cómo llegáis tan tarde? Se acerca la hora de encender las luces y aún tenemos que recoger unos cuantos buenos deseos. Ya, ya, es que fue Lisa parada a comprar polvorones. Bueno, no es momento de ponerse glotón. Queda muy poco para encender las luces de fuellabrada. Y ya sabéis que es nuestra misión recoger los buenos deseos de los fuellabreños y fuellabreñas para que las luces los hagan realidad. Ya tenemos casi todos. Sí, sí, pero aún faltan algunos muy importantes. Menos mal que hemos conseguido reunir a todo el mundo en el ayuntamiento. Sí, están todos esperándonos en el hall, seguro. Será pan comido, Fueli. En cinco minutos estaremos comiendo turrón y polvorones. ¡Vamos, Fueli! Sí, pero antes de entrar en el ayuntamiento te pones la mascarilla, ¿eh? Sí, sí. Pero, pero ¿dónde está la gente? Hola, Fueli. Chicos, por fin habéis llegado. El jefe de los bomberos, pero se puede saber dónde se ha metido todo el mundo que nos tienen que dar sus buenos deseos. Sí, pero como habéis tardado tanto, han querido aprovechar para hacer tareas pendientes, pero no os preocupéis que están en el edificio. Ay, madre mía, no nos va a dar tiempo. Yo es que había olvidado mi casco y no podía daros el deseo sin el casco. Menos mal. ¿Y cuál es tu deseo? Bueno, pues me gustaría que todo el mundo tenga unas navidades seguras, sin accidentes. A ver si podemos dejar el camión en la cochera. Bueno, chicos, suerte. Me voy. ¡Adiós, Víctor! ¡Adiós, Víctor! ¡Adiós, Víctor! ¡Adiós, Víctor! Yo me acercaré por el salón de actos a ver a quién me encuentro. Pues yo me quedaré en el salón de plenos, entonces. Fuenli, tu misión es la más importante. Convencer al alcalde de que espere a que tengamos todos los deseos antes de encender las luces. ¿Entendido? Oye, oye, ¿tenéis todos vuestra pluma mágica? Entonces, dicho y hecho, nos vemos en el despacho del alcalde con todos los deseos. ¡Suerte! ¡Venga, adiós! ¡Hola, perdonad, perdonad! Estoy buscando a los representantes de la Mesa por la Convivencia para que me dicten sus deseos para el encendido de la Navidad. Ah, sí, sí. Si están ahí dentro, en el salón de plenos, os estaban esperando. Están charlando con las chicas del Consejo de la Mujer. ¡Oh, menos mal! Voy dentro a ver qué me piden. Espera, espera. ¿Podemos Protección Civil daros nuestro deseo de Navidad? Hombre, pues sí, rápido, claro que sí. Claro. Espera que saque mis plumas. A ver, cuéntame. Nuestro deseo es que las fueblabreñas y los fueblabreños sean más solidarios en estos tiempos tan difíciles y ayudemos a las personas que más nos necesitan. ¡Uf! ¡Qué bonito! Ojalá se cumpla. Bueno, voy deprisa a ver qué me piden los de dentro, ¿eh? ¡Eh! ¡Hasta luego! Como representante de los vecinos y vecinos de la ciudad, queremos hacerles entrega de esta llave simbólica. Perdón, 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 perdón. ¿Qué pasa? Pero es que se acerca la hora de encendido y aún nos faltan deseos. ¿Quién es Claves? Estoy buscando al señor Claves. Claves no es un señor, es el acrónico de la Coordinadora Local de Asociaciones Vecinales. ¿Eh? Vecinos y vecinas que se preocupan por la ciudad. Ah, pues se venía a buscar su deseo. ¿Qué os parece si se lo digo yo mismo? Pues nuestro deseo es que ningún vecino, ningún fuenlabreño ni fuenlabreña se quede sin techo en estas fiestas y que nos apoyemos los unos a los otros. Apuntado. ¿Y a estas personas con batas blancas? Venimos del hospital para visitaros. Y para agradecerles el gran trabajo que realizan. Oye, y ya que estáis aquí, ¿qué os parece si recojo también vuestro deseo? Bueno, os parece una buena idea. Los profesionales del Hospital Universitario de Fuenlabrada deseamos que el nuevo año nos llene de sensatez, prudencia y responsabilidad. Y además que podamos librarnos de este virus, podamos volver a la tan deseada normalidad y podamos seguir trabajando por la salud y el bienestar de todos los ciudadanos de Fuenlabrada. Gran deseo. Apuntado queda, sí señor. Y ahora os dejo que me tengo que ir corriendo que ya casi es la hora del encendido. ¡Adiós! Adiós. Bueno, pues nada, te seguís dando las gracias por la labor que hacéis. Disculpad la interrupción. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que apenas quedan unos minutos para encender la Navidad de Fuenlabrada y aún faltan vuestros deseos. Ah, solo eso. No te preocupes. Nosotros lo tenemos preparado. Estupendo, porque yo tengo el pergamino listo. Mira, nosotras deseamos que cada vez mujeres y hombres caminemos juntos, apoyándonos, respetándonos mutuamente y construyendo un futuro donde quepamos todas y todos. Eso te lo tenías preparado, ¿no? Pues sí, claro. Ahora nosotros. Sí, venga, que no llegamos. Díselo tú, Mimú. Claro, amigo. Mira, nosotros y nosotras deseamos que estas fiestas podamos compartir con alegría, todas y todos juntos. Vengamos de donde vengamos, sin importar nuestras creencias, nuestro idioma o el color de nuestra piel. Color de nuestra piel. Lo tengo. Bueno, pues muchas gracias a todos, ¿eh? Y a todas, ¿eh? Ahora sí, me voy corriendo al despacho del alcalde. ¡Fuerte! 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 ¡Oh! Por fin os encuentro. Aquí estáis. ¡Ay, menuda carrera! Vengo a recoger vuestros deseos de la Navidad. ¿Los tenéis listos? Claro que sí. Nosotros deseamos que la Navidad les traiga a los fuelabreños y fuelabreñas fuerza y valentía para superar los malos momentos. ¡Fuerza y valentía! Lo tengo. ¿Y vosotros, los más peques, qué es lo que pedís? Nosotros queremos que todos los niños y niñas no pasen hambre ni frío y que tengan juguetes para estas Navidades. ¡Lo tengo! Y tú eres un poco mayor, ¿no? Para ser del Consejo de la Infancia. Pues claro, yo ya soy mayor. Soy del Consejo de la Juventud. ¡Ay, perdona! Es que me he despistado un poquillo. ¿Y cuál es tu deseo? Pues nosotros y nosotras deseamos que todos nuestros amigos y compañeros usen la cabeza y sean responsables para proteger a sus familias. ¡Ay, estupendo! Lo tengo, lo tengo, lo tengo todo. Gracias, muchas gracias. Me marcho corriendo que se acerca el momento del encendido. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Yo estoy aquí y traigo los deseos. Llegas apurado, pero a tiempo. Solo faltabas tú. Sí, pon los deseos en la caja mágica y vamos al bancón a encender. ¿Qué pasa, Fuenli? No es momento para tonterías, Fuenli. Si tiene que ver con los polvorones... No, no, esperar, que Fuenli tiene razón. Falta algo muy importante. ¿Qué falta, Mónica? Javier, faltan nuestros deseos. Verdad, pues empieza tú, que no me he acordado. Me he quedado en blanco. Vale, apunta. Sabéis que desde el área de Ciudad Viva hemos trabajado un montón para diseñar una programación de actividades para la Navidad de nuestra ciudad. Ese va a ser mi deseo. Espero que todos los fuenlabreños y todas las fuenlabreñas disfruten de todas las actividades navideñas que hemos preparado y que vivan con muchísima ilusión esta Navidad. ¿Lo tienes? Sí, lo meto en la caja. ¿Y el alcalde? No me lo puedo creer. Con la tensión de que hay que encender las luces, me he quedado en blanco. Dame alguna idea. Creo que lo tengo. Javier, imagínate que en vez de dictar tu deseo para meterlo en la caja, te diriges a todos los vecinos y a todas las vecinas como haces todos los años. Eso puede funcionar. Fuenlabreños y fuenlabreñas. No tengo que deciros que este ha sido quizá el año más extraño de nuestras vidas. Un virus, algo tan pequeño, nos ha quitado muchas cosas. Nos ha quitado tiempo. El tiempo de estar con los nuestros. Nos ha quitado espacio. Nuestras calles, nuestros parques. Nos ha quitado libertad. La libertad de caminar, de correr, de viajar lejos. Pero ahora, hoy, os prometo que todo eso va a terminar. Porque mi deseo no es un deseo, es un propósito. Un propósito firme e inquebrantable. El de que juntos vamos a recuperar lo que perdimos. Vamos a recuperar el tiempo para invertirlo en ser mejores, más fuertes. Vamos a recuperar el espacio, porque volveremos a tomar nuestras calles y nuestras plazas, a llenarlas de música y de juegos y de gritos de alegría. Vamos a recuperar nuestra libertad para poder abrazar y besar y marchar lejos, junto a quien nos dé la gana, para regresar de nueva fuenlabrada. A una fuenlabrada más viva que nunca. Y no vamos a olvidar, la memoria del tiempo pasado será la chispa que encienda la luz brillante de este tiempo nuevo. Este es mi deseo, mi pronóstico, mi meta. Que juntos vamos a iluminar un tiempo nuevo en nuestra ciudad, en Fuenlabrada. Y empieza hoy con las luces de Navidad. No está nada mal, para verlo improvisado. Vamos chicos, todos al balcón, que es la hora de encender. No está nada mal, para verlo. Fuenlabrada, os deseamos una feliz Navidad. ¡Gracias! Gracias por ver el video